Atrévete a ser feliz Ustedes saben que me gusta que ustedes hagan desde sus hogares los proyectos que hacemos Esto es un bolsito tipo cartuchera o tipo para guardar las cositas personales en el bolso O las personas cuando tienen que dejar a otro país que quieren guardar cositas aquí Que no se les enrede con la ropa o algo así que llevan en la valija Bueno, en fin, para tantas cosas Documentos, joyería, desodorante, perfume Bueno, en fin, ¿verdad? Vamos a venir acá Voy a hacerlo un momentito aquí a un ladito Lo voy a cerrar para ya regalarles las medidas a ustedes allá en sus hogares Probablemente llevemos dos segmentos porque es un proyecto que tiene bastante trabajito Ustedes van a tomar acá una hojita, ¿verdad? De papel Y vamos a hacer un cuadro como está aquí que mida 21 centímetros 21 centímetros por 32 21 por 32 Vamos a poner este signo aquí que significa, ¿verdad? Tela doble o dobles de tela Entonces vamos a poner tela doble Preferiblemente yo les prefiero a ustedes que usen una escuadrita para hacer estos ángulos para que le quede perfecto el cuadrito Muy bien Entonces aquí simplemente vamos a doblar aquí a la mitad Y donde no están las X, en esta parte de arriba vamos a hacer una curvita Aquí a mano alzadita ¿Por qué una curvita? Porque como vamos a colocar sí, pero entonces necesitamos que ahí quede un poquito curvo Y simplemente recortamos acá Y quitamos estas esquinitas Solamente en estas partes de arriba Y ustedes van a poner dos tela Y puede ser una en guata O tricot o tela de cobija Algo que les dé pues refuerzo al bolsito Muy bien, vamos a hacer este Les voy a enseñar aquí de momento las piecitas Para que ya ustedes vayan tomando nota, ¿verdad? Ya aquí yo le traje, ya traje este con el acolchadito Y vamos a hacer la pieza que vimos por dentro Que lleva una bolsita Entonces van a cortar un cuadrito 17 por 17 Tela doble y una en tela Eso es que lleva la bolsita que yo les mostré ahí adentro También lo que es el zíper El zíper va a ser, ¿verdad? Dos vistas, dos telas Igual, forradito con El tricot o la guata que ustedes le van a colocar Y aquí la palabra zíper Este cuadrito es de 6 centímetros por 34 Observan aquí como es tela doble Porque aquí va doblada la tela Por eso hacemos ese signo de X Para que ahí vaya doblada la tela Entonces, las otras piecitas Que les voy a mostrar aquí a ustedes Estimadas Televidentes Vean qué facilito sacamos esto En esta pieza, ¿verdad? Que hicimos de primero Van a hacer otra Ustedes calcan y hacen otra Del mismo tamaño Pero vamos a doblar Aquí arriba Y sacan una pieza de la bolsita ¿Verdad? Vamos a ver dónde la tengo Acá Perdón, pero aquí están todas las telitas Entonces, sacamos una piecita de acá Y después Vamos a doblar un poquito más abajo Y sacamos otra Observan, puede ser como 4 o 5 centímetros Y cortamos otra Porque consta dos bolsitos Aún así, en el siguiente segmento A mí me gusta siempre Este, volver a repetir las medidas Por si hubo alguna duda O ustedes saben que me pueden llamar O contactar Muy bien Entonces, de estas piezas Vean qué bonito Estimadas televidentes Yo le puse un material que se llama tricot Es una espuma pues delgadita Y le hice un acolchado En esta otra pieza Ya no le vamos a poner el acolche Sino vamos a ponerle ya lo que son las piezas Para hacer los departamentitos Que van por dentro Y vamos a tomar Entonces, el que veamos marcado Verán Que era 17 por 17 Y cortábamos en esta ocasión Solo uno en tela Para que ustedes observen Y ya tengan la idea Allí en su casa Aquí le van a hacer un dobladillo Doblan uno, otro Y pasan costurita Y vamos a calcular el centro Y vamos a colocar de esta forma Que aquí ya quede Pues una bolsita Y aquí podemos hacer un doblecito Un doblecito Y ya ustedes pasan ahí La máquina de coser De esta forma También le ofrezco Lo que son cursos de bolsos Allá en mis clases Lo que son pantalones, camisas Que muy prontamente Vamos a iniciar Si vos lo permiten Y también lo que es diseño Corte y confección Observan acá Ustedes cosen Y hacen una división O las que ustedes crean necesarias Muy bien En esta parte Que tengo acá Vamos a colocar Las bolsitas Que ahora le decía Que dobláramos un poquito Y sacar otra más grande Bueno aquí están ¿Qué tenemos que calcular? Siempre que quede esta curva Por eso tomamos El mismo trazo Que hicimos de un principio Entonces de igual forma Ustedes hacen aquí Dobladillo ¿Vieron? Dobladillo Dos rueditos seguidos Y también esta otra bolsita Ahora ustedes pueden Colocarles más bolsitas Ahí ¿Verdad? Ya es la creatividad De cada una de ustedes Muy bien Aquí cuando ustedes Toman las dos piecitas De una vez Doblamos Doblamos Y hacemos Costura Pueden ustedes Alfilertear Como estoy haciendo yo ahorita Luego Ilvanar Luego pasar máquina Para que les quede Mucho más fácil Hasta aquí Vamos a llegar El día de hoy Ya si os lo permite Pues en la otra semana El otro domingo Que Dios nos regale ¿Verdad? Vamos a venir acá Para compartir el otro segmento Muchas gracias Bendiciones Hasta luego Atrévete A ser feliz Atrévete Una